6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Conmemoración a la que la Universitat Politècnica de València también se ha querido sumar. El Día del Deporte para el Desembolgupament y la Pau ve a consecuencia de la firma del conveni en la Fundación Trinidad Alfonso. Entonces, todas las universidades valencianas van a comprometer la firma en celebrar precisamente este Día Internacional y en celebrar entonces el día 6 de abril. En el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Anteriormente, en 2005, fue declarado Año Internacional del Deporte y la Educación Física. La finalidad, promover la educación, el desarrollo, la salud y la paz. En 2015 se van a firmar esos Objetivos de Desembolgupament Sostenible en Naciones Unidas. Entonces, las universidades tienen que hacer cap de todos esos Objetivos y entre esos Objetivos está el Desenvolupament, está el Sostenible, está la participación, está la cooperación al Desenvolupament. El Deporte es un facilitador importante del Desarrollo Sostenible, un objetivo de Naciones Unidas que viene impulsando la UPV con diversas acciones, entre ellas las programadas con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. El objetivo, fundamentalmente, era conseguir que, a través del deporte, el deporte sirviera como vehículo para transmitir valores y el mensaje de unidad y compañerismo a través de la educación y la paz. En el campus de Vera, la jornada ha arrancado a las siete y media de la mañana con una selección de actividades dirigidas y abiertas a toda la comunidad universitaria. Y concluirá con una carrera por la paz que contará con la participación del Yudoka Sugoi Uriarte, titulado por la Politécnica de Valencia. Gracias. 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 Gracias.